En El México apostamos por el diseño mexicano y junto con The Home Store buscamos potencializar a los diseñadores emergentes. Bueno, estamos aquí en The Home Store porque El Decoration nos invitó a participar en una nueva propuesta que se llama El Apuesta. En la mecánica en la que yo gané tenías que crear un tuit. A mí se me ocurrió hacer un video promoviendo lo que era El Apuesta y al diseñador que está promoviendo la revista El. Estamos buscando que todo el mundo allá afuera sepa quiénes son estos talentos. El mercado está empezando a consumir diseño y sobre todo diseño mexicano y eso está muy bien porque si hay este mercado, la variedad de interioristas y diseñadores va a ser mayor. Uno de los premios fueron unos revisteros padrísimos que hizo el diseñador y el otro premio son $7,000 pesos en The Home Store. Muchísimas gracias a Juan Luis por su asesoría y por los revisteros. También a El Decoration y a The Home Store por los regalos.